Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya es jueves y nada, quería esta mañana mostraros un poco las posibilidades de Lima con la nueva versión. Ayer estuve con Francesc y estuve con Xavi y estuvimos diseñando lo que veis aquí y a continuación os explico un poco lo que se hizo en este proyecto. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, aquí se han colocado unos cuantos implantes. Vamos a darle aquí para que veamos la posición de los implantes. ¿Veis que se ha colocado aquí? Lo que se hizo posteriormente fue diseñar el provisional y todo esto es para una carga inmediata con, como podéis ver, una guía quirúrgica desmontable. Bueno, la guía quirúrgica, aquí tenemos el hueso. ¿Vale? Hay post extractivos, como se puede ver, este es un superior. Y como podéis ver, se van a hacer post extracción en la misma cirugía. Se han dejado estos dos molares donde no se va a cargar la prótesis inmediata, sino que nos van a servir de apoyo para poner aquí dos pins y con estos apoyos y un poco de paladar, pues tendríamos una guía bastante firme a la hora de la intervención. ¿Vale? Con un asentamiento bastante aceptable. Como podéis ver, el asentamiento de la guía madre, por así decirlo, la que queda anclada desde el principio es la que veis aquí, la rosa, y con los pines, y aquí tenemos los pines de soporte donde irán las otras. Aquí se han hecho dos tipos de trabajo y después ya creo que en la cirugía se va a evaluar qué tipo de trabajo se va a utilizar, si se va a utilizar una célula para posicionar lo que sería el provisional al final de la intervención, o el provisional que viene acoplado a los pines de aquí que podéis ver de la guía. Os voy a enseñar un poquitín en qué consiste. Este es el modelo madre que se ha utilizado. A ver que hay un poquito de mallas aquí. Esto es lo que tenemos. ¿Vale? Se han hecho las extracciones virtuales, como podéis ver. Aquí tenemos la guía madre, le hemos puesto este color llamativo. Y aquí tendríamos este no, este tampoco. Y aquí tendríamos lo que sería la guía quirúrgica. Como podéis ver, acopla perfectamente. Y este sería el primer paso para realizar, bueno, parte de las extracciones, preparar el campo quirúrgico, en este caso para poder encajar la célula quirúrgica. ¿Vale? Pues aquí tendríamos lo que sería la primera guía quirúrgica para colocar los implantes. Y una vez que colocamos los implantes, pues al final estuvimos ayer diseñando y se decidió de hacer esta técnica que podéis ver aquí, donde está el provisional. Vale. Aquí podéis ver que está el provisional y lo que se ha generado aquí, con esta otra célula, es un posicionador. Como podéis ver, tiene los agujeros un poquito más abiertos que los que tiene el provisional, de tal manera que normalmente encajamos el provisional dentro de este posicionador, lo llevamos a boca y lo encajamos aquí. Aquí podemos utilizar unas gomitas o algo para estabilizar la férula quirúrgica, bueno, el posicionador, perdón. Y prácticamente lo que haríamos aquí, pues es ferulizar desde aquí. Ferulizar uno o dos para tener la posición, después ya la férula esta no serviría porque ya tendríamos la posición. Y la otra, vamos a quitar esta guía, vamos a quitar aquí. Y la otra sería esta, que quizás, dependiendo de la comodidad, aquí lo único que tienes que hacer es cortar los guitos, cortar los brazos, ¿vale? Una vez que has ferulizado. ¿Ok? Quizás por una parte es más sencilla, pero en este caso tienes que retocar un poco la prótesis en esto, pero bueno, llevando cuidado no tendrías ningún problema. Entonces, como podéis ver, con DIMA-Guy se pueden hacer férulas quirúrgicas bastante complejas, como en este caso. Hay que decir que hemos utilizado esta herramienta de tube para hacer las uniones y aunque aquí hay estas herramientas para hacer los puentes entre los pivotes y la prótesis o la guía quirúrgica, al utilizar tube, el tubo este, nos hemos sorprendido ayer porque había una cosa aquí que no funcionaba muy bien, que era este de aquí. Y hemos visto que es muy rápido generar la férula quirúrgica. Así que, bueno, os animo a todos a que podáis hacer este tipo de guía quirúrgica, que creo que para ciertos casos, no para todos, digamos, que las guías quirúrgicas desmontables yo creo que es un 5% de todo lo que se hace realmente. Pero bueno, os animamos a que hagáis este tipo de guía quirúrgica porque es bastante cómoda. Bueno, si queréis alguno hacer un curso o algo, ya sabéis que en nuestra sede, en Limagai, pues ya hemos presentado un curso, no sé si mandé la publicidad, pero es un curso que uno puede pedir de un día a mediodía, lo podéis pedir cuando queráis, podéis venir a nuestra sede, ya sabéis que sois bienvenidos siempre, estamos en Barcelona. Y después los cursos itinerantes que solemos hacer en colaboración con otras personas u otros profesionales del sector, que pueden ser, por ejemplo, lo que sería autotrasplantes guiados, que se hace con Limagai o endodoncia guiada, pero también se hacen cursos con empresas y con otros profesionales, bueno, a veces en España y a veces en el extranjero, sobre guías quirúrgicas. Pero bueno, en este caso hemos visto que es bastante sencillo con esta herramienta. Bueno, yo hemos decidido de colocar, como podéis ver, estos pivotes, pero estamos pensando, hay otro sistema aquí de pivotes, donde vais aquí a, aquí, pivot, ¿vale? Cuando colocáis podéis generar magnetos en el cual podéis poner imanes, ¿vale? También. Estamos pensando quizás poner también uno tipo esférico, ¿vale? Que en vez de ser, como veis aquí, un cono que entra dentro de una anilla, que es la guía, ¿veis aquí? Aquí podéis ver que dejamos una tolerancia. Todo esto se puede, prácticamente, se puede configurar aquí en el programa. Te vas creando tu propia librería y entonces, pues prácticamente lo que haces es crearlos y colocarlos. Lo más importante al colocar este tipo de pivotes, de unión, entre prótesis o guía quirúrgica y la guía madre, que es la de color rosa, pues lo más importante es que cuando la estás colocando estos pivotes, ¿vale? Y después los vas duplicando, lo más, más importante es que tienen que estar paralelos entre ellos. Claramente, si son divergentes o convergentes, pues prácticamente nunca entraría. Y tenéis que recordar que depende de la calidad de impresora que tengáis, pues aquí hay que darle un poquito más de offset, ¿vale? De separación entre las dos mallas. Esto, os recuerdo que todo esto se configura aquí. Después, una vez que colocas esto, que es bastante sencillo y rápido de hacer, pues prácticamente colocar estos brazos que unen las dos partes es muy sencillo. Al final, hacía tiempo que no hacía ninguna y al final, utilizando la herramienta Tube, hemos visto que es realmente fácil y rápido hacer una guía quirúrgica desmontable. En este caso, hemos optado por hacer dos opciones, esta y la del posicionador. Pues nada, os animo a hacer este tipo de guía quirúrgica, que puede ser bastante interesante en estos casos. Y bueno, no tengo nada más que decir. Espero que os guste. No sé cómo irá la operación de este caso, pero bueno, en este caso yo creo que irá bastante bien. Bueno, pues nada, un saludo a todos, que paséis un buen día y como siempre estamos en contacto y cualquier cosa ya sabéis que nos encontráis siempre para cualquier duda que tengáis. Venga, un abrazo para todos. Que paséis un buen día. Chao. 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 Gracias.